A partir de la tercera temporada, Gabriel, este hombre malvado, tuvo varios looks en cada temporada, desde la polilla de halcón hasta el monarca. Incluso en la temporada 5, tuvo dos nuevos looks, gracias a su incapacidad para derrotar a los villanos y hacer un plan adecuado. En este video, vamos a repasar a todos los Hawk Mug, incluyendo a Lila, y analizaremos sus poderes. Sobre Lila, les diré por qué es la nueva Hawk Mug, y está confirmado. Antes de empezar, suscríbete al canal y enciende la campanita, puedes unirte a nosotros, ¡es gratis! En el primer look de Gabriel y como Hawk Mug estaba en los bocetos o versión anime de la serie, tenía el mismo traje que su versión final, a pesar de ser completamente negro. Sin embargo, tenía una víscera en forma de mantequilla en los ojos. La verdad es que es muy triste echar de menos a este Hawk Mug y no haber podido ver nunca esa versión. Personalmente me gusta más este aspecto. Cuando pasamos a la serie actual, la primera y la última temporada tienen una gran diferencia. Cuando pasamos a la serie actual, la primera y la última temporada tienen una gran diferencia. Hasta la cuarta temporada, teníamos un villano clásico. Sin embargo, a partir de la temporada 2, vimos las batallas de nuestros superhéroes con Hawk Mug, con varios episodios, y ya me parecía que Gabriel era un villano bastante fuerte. Y Ladybug y Cagnoir no suelen ser capaces de resistir un Hawk Mug físicamente. Pero, cuantos más episodios tuvimos, más se simplificó la tarea de Ladybug y Cagnoir. Ladybug cometió un error con la información de la tableta del maestro Fu y arregló al Miraculous del Pavo Real. Y entonces, se nos presenta un Shadow Mug. Esta es la función de dos Miraculous, el de Pavo Real y el de Mariposa. Lo que llevó a esto, es que Gabriel akumatiza a alguien, y esta vez no solo le da habilidades de villano, sino que también crea a un compañero, en forma de Sentimonster, gracias al Miraculous del Pavo Real. En cuanto, Gabriel reparó la piedra del Pavo Real y se convirtió en el dueño de dos Miraculous de plano derecho. Muchos ya se habían tensado pensando que Hawk Mug podría derrotar a los superhéroes, pero Ladybug tenía la caja de los Miraculous, y todos los Miraculous dentro de ella. Es decir, hasta el final de la cuarta temporada. Entonces, como una suerte, llegó Félix, que logró quitarle todos los Miraculous a los héroes. Y aquí observamos la segunda evolución de la polilla de halcón, que se convirtió en un supervillano, llamado Monarch. Pero, como saben, ya ha perdido uno de los Miraculous más poderosos. Estoy hablando del Miraculous del Conejo. Pero, esto no significa que perderá a los demás Miraculous. Porque, en el episodio Evolución, Gabriel perdió una gran fuerza mientras luchaba con los superhéroes. Es curioso, él no sabía que cuando más usas los Miraculous, más te cansas. Ya pudimos ver eso, así que, para no verse afectado, para usar demasiados Miraculous y perderlos, creó los Anillos de Alianza. En cada anillo hay un sello de Kwami. Cada anillo está conectado con su Kwami, y está encerrado en jaulas tecnológicas mágicas en la guarida del monarca. Cuando necesita el poder, conecta un anillo, con una impresión de Kwami, en una jaula. Y, en ese momento, la jaula se convierte en energía de Kwami, en un anillo que empieza a brillar. Así, Monarch puede usar el poder de los Miraculous para transferir la fuerza del Kwami al villano. Akumatizado, usando la habilidad de transferencia. Pero, para poder hacer esto, el villano debe tener un anillo de alianza. Por supuesto, estoy segura de que Monarch usará los Miraculous del caballo para evitar que los Akumas se vayan rápidamente. Ya que, como sabemos, en varios episodios, Monarch tardó en akumatizar a la gente. Sin embargo, con este método puede afectar a quien quiera, de forma rápida. Y ahora, es el momento del verdadero spoiler bombástico. En Twitter, el plan de contenido para el futuro fue publicado por algunos embajadores de la marca. Mira esta foto, podemos ver claramente una violeta. ¿No la ves todavía? Aumentaré el brillo. Y aquí estamos. Esta persona es definitivamente una chica y se parece mucho a Lila. Podemos ver su mechón de pelo a cada lado de la cara. Y también, el pelo largo en la espalda. También el traje en forma de mariposa. Es realmente obvio. La tela desciende desde sus caderas traseras. ¿No es emocionante? Pero, ¿qué podría estar sosteniendo en su mano? ¿Es el libro de los Miraculous o algún objeto de lucha? ¡Estoy muy emocionada por ver el traje completo! Realmente me pregunto cómo Lila obtendrá el Miraculous de la mariposa. Pero para eso, debería de conocer la identidad secreta de Gabriel. Así que bien, esa fue toda la evolución de Hawk Muck. Mi video termina hasta aquí. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y comentar tus ideas aquí abajito. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la pista! ¡Suscríbete al canal!